en todo examen, como les decía ustedes deben tratar de leer el enunciado y tratar de entender este modelo acá era parecido muy parecido a lo que han visto en lo que es el tema de bueno, es parecido a un modelo antiguo si vemos acá lo que es le subí al Classroom en el Classroom lo que dice acá, el último dice acá mezcla de agua con aire se dan cuenta, es parecido es parecido a este ¿cuál es la diferencia? es que acá era adiabático reversible era isentrópico en B el de acá le cambió una cosa no le puso reversible a B le puso reversible a A, lo que es A entonces nada más o sea que seguía otro tipo de procedimiento o sea acá lo que hago primeramente es leer el enunciado y tratar de interpretar qué es lo que tengo y a dónde quiero llegar entonces acá dice lo siguiente dice acá en A hay 10 litros de aire muy bien sé que A tiene lo que es un volumen de 10 litros entonces acá pongo lo que es bueno, en A esto marquemos lo de color rojo ya tengo lo que son 10 litros pongo acá en la parte A hay 10 litros o sea acá pongo lo que es 10L 10 litros ¿de qué? de aire sé que A contiene lo que es aire o sea acá pongamos esto de verde y lo que es A le pongo lo que es aire o sea acá pongo lo que es aire muy bien aire a lo ahí después esto acá ¿qué es lo que hago? bueno pongo ahí lo que es aire y tiene lo que es una presión de cuánto de un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y 30 grados centígrados su presión es 1 su temperatura acá es 30 ¿no? o sea acá pongo lo que es la presión de acá es un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y su temperatura es 30 grados centígrados ponga lo que es 30 grados centígrados o sea acá pongo lo que es 30 grados ese es su estado inicial en dónde inicial en A ¿qué más dice aparte del enunciado? esto acá pongamos lo de rojo para que se vean a lo ahí y a lo ahí y aparte del enunciado dice acá en B hay o sea que B contiene igual otra sustancia ¿no? en B voy a marcar acá tengo igual 10 litros de agua ¿no? entonces acá tengo lo que es 10 litros pongo acá lo que es el volumen en B es igual a 10 litros o sea acá pongo lo que es volumen de 10 litros y como esta acá contiene agua es otra sustancia ya no es aire o sea acá B está con agua o sea acá lo que es en B tengo lo que es agua ya no es aire porque vamos a sacar lo que es B es agua y ¿qué más dice el enunciado aparte? dice aparte el enunciado con la calidad igual a 1 que es decir se encuentra en vapor saturado ¿no? la calidad en B es igual a 1 ¿no? entonces acá esto de acá voy a copiarlo y pongo acá que la calidad en B es igual a 1 por lo tanto acá ¿qué se dice esto acá? es vapor saturado ¿no? vapor saturado y al oír esto pongo de color rojo vapor saturado ¿qué más dice aparte el enunciado? dice acá y es adiabático muy bien me dice que B se encuentra de forma adiabática ¿no? claramente acá el esquema ya me estaba marcado ¿no? siempre que ustedes vean que se encuentra así marcado rayado esto hace referencia que es adiabático que no hay transferencia de calor ¿no? bueno veamos ¿qué más dice el enunciado aparte? el enunciado dice acá se calienta el aire bueno comienzo acá a calentar lo que es el aire entonces acá ¿cuál es el aire? el aire sería lo que es A ¿no? comienzo a calentar lo que es A o sea acá pongo lo que es se añade lo que es acá el tema del calor calor positivo porque se comienza a calentar ¿qué más dice la parte del enunciado? reversiblemente o sea que acá ¿qué sería B? B es reversible o sea acá pongo lo que es B es reversible bueno A es reversible el aire sería reversible mental ¿no? o sea acá en donde es A ¿qué pongo acá? esto acá es de forma reversible muy bien o sea acá ponemos lo que es reversible pero hasta ¿cuándo se calienta A? ponemos acá lo que es el estado final en A entonces acá ponemos lo que es este a esto acá eh acá no acá no acá pongo lo que es estado final el estado final estado final ¿en qué? final en A final en A ¿hasta cuándo se calienta? se calienta hasta que tenga 200 grados centígrados tenga acá 200 grados centígrados y tenga una presión de 1,2 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado hasta que contenga esa presión o sea acá ponemos lo que es estado final en A se va a calentar todo esto hasta que tenga lo que es esa condición ya lo hay y ponemos acá presión final en A presión final no acá no entonces acá pongo lo que es esto más abajo hasta que la presión final presión final en A final en A sea igual a 1,2 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y tenga lo que es 200 grados centígrados ¿en dónde? en A o sea acá pongo lo que es temperatura final en A 200 grados temperatura final en A que es igual a 200 grados centígrados muy bien ¿qué más me pide el enunciado? me pide acá determine qué cantidad de calor se suministra y la temperatura final en B me pide el enunciado calculame cuánto es este calor de acá que estás comenzando a suministrar o a calentar muy bien el enunciado me pide encontrarme lo que es el calor en A entonces acá ponemos el enunciado me pide calculame lo que es el calor en A pongo acá calor en A es lo que me pide el enunciado ¿cuánto vale eso? bueno a lo ahí ya y me pide lo que es la temperatura final en B y hacer un diagrama T S aparte de esto me pide encontrar temperatura final en B pongo acá y acá temperatura final en B bueno eso me pide el enunciado a lo ahí a lo ahí y pongamos acá cuánto vale eso entonces hasta acá este este pistón de acá este pistón de acá es de forma adiabática es decir que acá cuando comienzo a calentar al tanque A o la parte de A lo que hace acá este pistón trabaja siempre a presión como decir la presión en A siempre va a ser igual a que a la presión en B eso siempre ¿por qué? porque a medida que caliento esto esta presión acá de 1 se va a a la misma que acá cuando yo caliento a 1,2 es decir cuando esto suba a 1,2 la presión de final en A cuando sea 1,2 la presión en B igual a lo que es 1,2 o sea siempre hacer la presión en A va a ser igual a la presión en B o sea acá pongamos eso lo que siempre acá hace el pistón es tener equilibrada la presión en A con la presión en B siempre en todo momento o sea acá pondría la presión de A siempre hace igual a la presión de B la presión en A es igual a presión de B y o sea acá ponemos esto acá y esto acá para que nunca se olvide ¿no? el ingenio no lo repite pero siempre ustedes deben saber eso ¿no? porque acá el pistón siempre se encuentra equilibrado o sea que siempre a cumplir siempre que ustedes vean esta figura acá tanque con un pistón al medio siempre presión en A es igual a presión en B siempre porque se calienta esto lo que hace acá es esto se comienza a expandir lo que se expande en A donde se comprime se comprime en B ¿ya? entonces hasta acá alguna duda que tengan sobre esto alguna consulta ¿está claro cómo interpretar el problema? yo voy a explicar por qué son iguales las presiones porque acá tengo lo que es un pistón o un émbolo entonces este émbolo acá siempre se encuentra como siempre se encuentra equilibrado hay un equilibrio ¿en qué hay acá el equilibrio? está equilibrado siempre lo que es A con B es como cuando está un pistón así parado si vemos así bueno un ejemplo más o menos por decir digamos así si se encuentra así ¿no se acuerdan? cuando habíamos sistema cerrado si se encuentra así lo que es el tema el cilindro émbolo cuando vimos sistema cerrado si yo acá miraba acá no había topes entonces ¿qué es lo que decía acá? siempre la presión interna que está equilibrada casi no había topes a la presión externa ¿no? siempre ¿por qué? porque acá hay un equilibrio entre el exterior ¿con qué? con el interior acá ocurre algo similar pero acá la diferencia es que acá no se encuentra libre o sea que acá la diferencia es que va a seguir ¿no? es de algo así pero volcado estálo ahí y está tapado ¿no? entonces acá lo que hace este émbolo acá hace un equilibrio entre lo que tiene A con lo que tiene B por eso acá siempre digo que la presión en A siempre va a ser igual a la presión en B ¿por qué? porque este émbolo hace lo que genera un equilibrio entre A y B y a medida que alentamos A la presión en A sube y la presión en B también tiene que subir por más que se llegue a comprimir B pero A se está expandiendo entonces es por eso que siempre va a ser igual a la presión en A que B ¿no? para que llegue a un equilibrio entre A y B ¿alguna duda más? ¿alguna consulta? como está diciendo que se calienta obviamente A se va a expandir y B se va a comprimir ¿el área adiabática también se reduce con B o ocupa parte de A? en esa parte de ahí lo más típico que se hace es que se asume que lo que se calienta en A ¿dónde calienta? calienta la parte de acá ¿no? es decir que toda esa parte de acá está calentando obvio que al calentarlo A comienza a lo que es aumentar su área ¿no? aumenta su tamaño de volumen ¿no? entonces acá simplemente que el calor de A puede que acá siga B adiabático una cierta parte ¿no? pero eso se llega a despreciar o sea no se calcula ¿no? simplemente tomar lo que es tu límite en todo lo que es A y lo que es calor de A sería netamente como decirlo el calor de A es el calor transferido porque B es adiabático o sea que lo que encontremos en A va a ser igual al calor de lo que se calienta completamente pero si bien como decís vos al momento de calentarlo obvio que acá se expandió un pedazo ¿no? y este pedazo de carga se expandió ¿cómo se encuentra? adiabático ¿no? pero es lo mismo o sea acá ese pequeño cálculo no es mucho no se llega a calcular pero sí digamos en lo que te das cuenta acá de cuánto es este recipiente cuánto es su glúmen si el cable es 10 litros al cable 10 litros ¿cuánto sería el recipiente? 20 20 litros ¿no? entonces si yo caliento acá y sube esto a un ejemplo acá sube a 15 litros en el estado final ¿acá cuánto habría? ¿habría 10 o cuánto habría? habría 5 porque 15 más 5 20 10 más 10 20 ¿no? entonces este es como un sistema cerrado o sea que está partido está partido por un este un émbolo y en la que en teoría es un recipiente nada más y lo que hacemos acá es estudiar lo que es el límite lo que es como un sistema móvil y B como un sistema móvil ¿no? eso estamos haciendo acá ¿por qué no lo tomo en conjunto? porque A es aire y B es agua ¿no? no puedo mezclar agua con aire ¿no? por eso acá ocupamos lo que es la tabla de agua para B y la tabla de aire para A ¿no? por eso se entiende esta partida así ya ya entonces antes de seguir acá alguna consulta más ¿cómo lo ven esto de interpretar problemas? está un poco fácil ¿no? no es muy complicado ¿no? solamente es colocar su estado que tiene A lo que tiene A lo que tiene B colocar lo que tiene B nada más entonces acá lo que hago ahora sería acá bueno esto acá se repite ¿a dónde? se repite en la parte de acá entonces si la persona acá es 1 ¿acá cuánto vale? vale 1 por lo tanto acá lo que digo es hago el estado número 1 entonces acá a ver ¿dónde está? comencemos por lo que tengo comienzo por acá por lo que es 1A después hago lo que es 1B entonces acá comencemos colocando ya de acá esto y eso y coloquemos esto a la diapositiva que se encuentra acá decimos estado número 1 ¿en qué? 1A ¿qué tengo en 1A? tengo lo que es la presión 1A ¿cuánto vale? 1 kilogramos fuerza 1 entonces acá por lo que es kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado centímetro cuadrado ¿qué más tengo aparte? temperatura 30 grados y volumen 10 litros entonces acá lo que es temperatura 1 entonces acá pongo lo que es temperatura 1A 30 grados 30 grados y volumen 1A acá 1A no 1C 1A y volumen 1A que es igual a 10 litros 10L y nada más y como sé que A es aire le pongo acá lo que es aire o sea acá en poca palabra pongo lo que es este costadito aire se encuentra se encuentra el aire ya 1A pero A es aire se va a poner lo que es aire y esto voy a colocarlo acá a lo ahí ¿qué más sí acá? debo llevarlo acá de litros ¿a qué? a metros cúbicos sabemos que un metro cúbico ¿cuánto tiene? un metro cúbico equivale a lo que son a mil litros o sea con esta conversión acá que coloco mil litros es igual a un metro cúbico o sea lo que es un metro cúbico un metro cúbico perfecto entonces con esta conversión de acá a lo ahí entonces esto más por acá esto lo ahí con esta conversión acá lo que va a es convertir acá ¿cuántos metros cúbicos habría? hago 10 sobre el metro 0,01 ¿no? sí ya o sea acá primero que es unidad la unidad de estos metros cúbicos ¿qué hago después acá? como esto es aire llevo a grados ¿qué? a grados Kelvin ¿no? ¿qué sumo acá para grados Kelvin? más 2,73 o sea acá ¿cuánto tendría? 303 303 303 grados Kelvin y bueno tengo presión volumen temperatura ocupo lo que es la ecuación de qué del gas ideal ¿no? entonces acá voy a estar busquemos acá la ecuación creo que está por acá ocupo esta ecuación de acá y la voy a reemplazar ¿dónde? la reemplazo acá acá reposeemos y digo que la presión por volumen específico por día a la cuarta es igual a la R del aire por la T esto acá de R del aire lo saco ¿dónde? de tabla ¿de qué tabla? la tabla A1 ¿no? saco el CB el CP la R la R y lo que es la constante gamma ¿no? o sea acá lo que hago es de acá despejo ¿qué? ¿tengo presión? tengo ¿tengo temperatura? tengo ¿tengo la R? despejo lo que es el volumen específico 1A y así que acá digo lo que es el volumen específico 1A es igual a qué esta R de acá se mantiene con la T eso se mantiene acá y esta presión acá que está multiplicando pasa a dividir a la parte de abajo ¿no? o sea acá pasaría acá a dividir multiplicado por 10 a la cuarta ¿no? o sea acá lo que hago paso acá a dividir entonces acá a lo ahí muy bien entonces pongo acá la fórmula esto de acá le quitamos esto de los or ya y color negro reemplazamos acá la fórmula y tengo lo que es cuánto vale su volumen específico en 1A R ¿cuánto vale? dijimos que acá hay dos tipos de R la R acá siempre hace lo que es para la ecuación del gas ideal siempre siempre ocupo esa R en cambio la R acá abajo ocupa para lo que es entropía ¿no? entonces esta R acá que estoy marcando siempre que tenga lo que es entropía ocupo esa R es cuando el cambio de entropía ahí pongamos acá el cambio de entropía siempre que sea acá de entropía ocupo esa R pero si no es entropía ¿cuál ocupo? la R de arriba ¿no? para lo que es todo lo que es ecuación del gas ideal ¿no? entonces acá este ocupo la R de arriba que es 29,264 ¿no? esta R acá ocupo esta R la reemplazo acá multiplicado ¿por qué? por la temperatura ¿cuánto vale? 303 sobre la presión 1 multiplicado por el factor de 10 a la cuarta ¿no? o sea acá este factor acá lo multiplico y si acá ustedes lo pueden por favor calcular de cuánto es su volumen específico 1A sale que es 0,8866 y ponemos acá su unidad ¿qué unidad tiene acá? metros cúbicos sobre cada kilogramos ¿no? ponemos acá la unidad de metros cúbicos sobre cada kilogramos muy bien ¿qué encontraría después? debo acá encontrar lo que es el tema de la masa tengo volumen total y tengo lo que es volumen específico ¿a qué es igual la masa? decimos acá que la masa 1A es igual a qué al volumen 1A sobre volumen específico 1A esto lo vi ¿en dónde? en sistema cerrado sobre volumen específico 1A entonces acá lo que hago es esto reemplazo a este costado coloquemos el color rojo y reemplacemos los datos digo acá volumen 1A ¿cuánto vale? vale 0,01 metro cúico volumen específico ¿cuánto vale? 0,8866 ¿no? y acá si ustedes pueden calcular ¿qué pueden encontrar acá? pueden encontrar lo que es la masa 1A 0,0112 0,0112 ¿no? sí muy bien esto es la masa 1A entonces acá tengo lo que es masa 1A ahora ¿qué sigo acá? ¿qué hago acá? ahora hago acá lo que es el estado ya tengo lo que es acá 1A hago lo que es 1B entonces acá decimos estado 1B pero el estado 1B sería lo que es agua ya no es aire ¿no? no entonces acá esto esto voy a copiarlo y pongo acá lo que es estado 1B ahí estado 1B ¿de qué? el estado 1B es de agua ¿no? agua y pongo lo que es la presión 1B como les decía el examen el ingenio nunca va a decir que presión 1A es igual a presión 1B ustedes tienen que siempre sobre entenderlo por teoría ¿no? entonces puedo acá lo que es presión 1B va a ser igual a que a la presión 1A porque siempre son las mismas presiones porque se encuentra un equilibrio ¿con qué? con el émbolo o el pistón ¿no? entonces presión 1B es igual a presión pero presión en B es igual a presión en A después acá ¿qué más tengo? acá tengo que el volumen igual ¿cuánto vale? el volumen vale lo que es 10 litros entonces acá volumen 1B es igual a 10 litros y la calidad 1B la calidad 1B es igual a 1 porque este es vapor saturado ¿no? 1 porque es vapor saturado ya entonces tengo esto acá a lo ahí presión 1 calidad igual a 1 volumen 10 litros entonces acá lo que hago sería ahora voy a la tabla 242 vamos acá a la tabla 242 acá ponemos lo que es nuestra ecuación vamos a la tabla 242 y sacamos acá lo que es me pide ¿qué me pide acá? me pide un diagrama TS saca lo que es temperatura entropía y energía interna más entonces pongo lo que es como es vapor digo la temperatura 1B temperatura 1B es igual a ¿qué? a la T de saturación ¿no? es igual a la T de saturación entonces acá después que digo el volumen específico 1B volumen específico 1B es igual al volumen específico del vapor ¿no? esto es igual al volumen específico del vapor después lo que es energía interna 1B es igual a energía interna del vapor ¿no? energía interna del vapor es igual a energía interna 1B y todo esto acá lo saco de la tabla 242 entonces acá este saquemos esto por acá y acá pongo lo que para identificar que estamos sacando esto de la tabla a lo ahí ya esto de acá y esto a lo ahí muy bien todo esto acá estamos sacando con la tabla 242 entrando con qué entrando con la presión de 1 entonces acá voy a la tabla 242 o la tabla de saturación este lado acá y buscamos lo que es la presión 1 acá no tengo 1 ¿qué tengo acá? 1,033 entonces acá lo que hago es de cuánto es la test duración 100,01 ahí de cuánto es volumen específico de vapor 1,67 a lo ahí de cuánto es energía interna de vapor es igual a 598,7 y me faltó lo que es de cuánto es entropía del vapor de que pide diarama TSA entonces acá pongo lo que es esto lila ya ahí y coloquemos temperatura 100,01 entonces acá pongo lo que es temperatura 100,01 grados centígrados volumen específico 1,67 la unidad es metros cúbicos de cada kilogramos entonces ahí pongo esta unidad lo que es energía interna ¿cuánto valía? energía interna vale un valor de 598,7 pongo acá lo que es 598,7 598,7 y su respectiva unidad sería lo que es kilocalorías de cada kilogramos acá lo que es kilocalorías de cada kilogramos y por último acá lo que es la entropía sabemos que la entropía número 1 1b entropía 1b es igual es igual a la entropía del vapor es igual a cuánto vemos acá 1,7566 entonces acá pongo lo que es 1,7566 muy bien y nada más entonces esto por ese caso copiemos y coloquemos a la diapositiva para que sepan cómo sacamos los datos ya esto lo acá esto lo ahí y después la regla y marcador ya acá acá es con esto y así ya en todo esto acá ya y ahora sí coloquemos en la diapositiva acá ya la tabla 2,42 está acá y todo esto ya que sigue después lo que sigue expuesto acá sería debo acá este colocar o encontrar lo que es el volumen cómo encuentro acá lo que es el volumen o cómo encuentro lo que es la masa si tengo lo que es volumen total y tengo lo que es volumen específico con la fórmula que se encuentra en la parte de acá sabemos que la masa 1b es igual a volumen 1b sobre volumen específico 1b por la misma fórmula acá la colocamos en la parte de acá decimos acá masa 1b masa 1b sobre volumen 1b sobre volumen específico 1b todo esto acá lo reemplazo y calculo de cuánto es el volumen la masa 1b volumen 1b cuánto vale 0,01 metro cúbico volumen específico cuánto vale vale lo que es 1,67 metro cúbico sobre cada kilogramos o sea acá todo esto acá si ustedes lo pueden por favor calcular de cuánto es la masa 1b 5,9880 masa 1b 5,9880 ¿no? ¿está bien ahí? ¿o está por 10 a la menos tanto? por 10 a la menos 3 ya te pongamos acá 5,98 por 10 a la menos 3 ¿no? ya por 10 a la menos 3 perfecto entonces hasta acá ¿qué es lo que hice? hice lo que es el estado 1a estado 1b porque tenía ¿no? entonces si yo veo acá ¿qué es lo que por acá? la masa lo que es la masa en A ¿cómo se mantiene? acá está lo que es el límite lo que estoy estudiando la frontera ¿no? entonces acá yo trabajo esto como si hubiera sido un límite móvil porque al comienzo ese es mi límite entonces en la caja sería ¿sería un sistema abierto o un sistema cerrado? o sea acá esto sin relleno ¿verdad? y esto que sea color rojo y de forma segmentada ¿no? ya el grosor ya les pregunto acá ¿será que la masa puede salir de A o no? ¿cómo se queda la masa en A? la masa en A es constante ¿por qué? la masa no puede entrar de afuera tampoco la masa se puede mezclar ¿con qué? con B ¿no? la masa en A es constante ¿no? entonces acá ¿qué es lo que digo? la masa 1A ¿es igual a qué? a la masa 2A ¿no? 2A es igual a 1A ¿por qué? porque la masa en A queda constante entonces esto acá cumple porque A es un sistema cerrado está separado ¿por qué? por un émbolo ¿no? masa 2A igual a masa 1A ¿cómo se queda acá en B? pues acá lo mismo ¿no? esto se queda a lo mismo ¿cómo queda acá en B? en B igual la masa es constante lo que es lo que es el agua no puede salir al medio exterior tampoco el agua se puede mezclar ¿con qué? con el A con el aire ¿no? entonces acá lo digo lo siguiente la masa 1A es igual la masa 1B es igual a la masa 2B ¿no? entonces acá colocamos masa 2B igual a masa 1B es igual a todo esto acá ¿no? color azul y bueno ahí entonces la masa son constantes ¿qué puedo encontrar ahora? ¿de cuánto es el volumen total del recipiente? porque acá es un tanque no es lo que está echado ¿no? esto vale 10 litros esto vale 10 litros entonces acá ¿qué es lo que digo? el volumen total es igual a la suma de volumen 1A más volumen 1B ponemos acá el volumen total volumen total volumen total es igual a 1A más 1B más volumen 1A más volumen 1B entonces acá reemplazamos eso y calculamos cuánto es el volumen total que es igual a cuánto a 20 litros volumen 1A que es igual a 0,01 volumen 1B que es igual a 0,01 volumen total que es igual a 0,02 que es igual a 20 litros entonces acá ponemos lo que es volumen total que es igual a 20 litros ¿no? ahí y acá ponemos lo que es 0,2 y lo que ahora sería hacer el estado 2 por favor van a volver a entrar con el mismo elacio si se ha cortado acá lo que es la reunión no no no